Hola, yo soy Rosa Marta Tlaxcalteca, soy hija de Miguel Tlaxcalteca Sane, socio, bueno, antes socio activo del Sindicato de Músicos. Nosotros tuvimos una experiencia bastante buena con el sindicato, todo el apoyo que nos brindaron fue importante para sobrellevar la enfermedad de mi papá. Mi papá tuvo anemia hemolítica autoinmune desde hace 15 años. Él constantemente tenía que estar en hospitalizaciones, transfusiones, muy delicado. El sindicato siempre nos estuvo apoyando tanto económicamente como todos los servicios médicos nos apoyaban para que se encontraran una cama rápida en el hospital general, porque como saben son servicios de salud del gobierno y es muy difícil que puedan tener una atención rápida para estas situaciones. Gracias a tanto a Víctor Guzmán como a Armando Báez, nos ayudaron todo el tiempo que estuvimos en el hospital, no se separaron de nosotros, pues sí, nos ayudaron en todo lo que pudieron. Lamentablemente el pasado febrero él falleció a causa de la misma enfermedad, hasta en los últimos momentos ellos estuvieron con nosotros y nos siguieron apoyando. A la fecha nosotros ya no pertenecemos como tal al Sindicato de Músicos, pero ellos nos siguen ayudando. Ellos ven la manera de que a nosotros como familia de músicos nos sigan apoyando. A la fecha yo estoy por formar parte del sindicato. Quiero hacer un especial agradecimiento por todas las atenciones que en aquel momento nos tendió el secretario de Previsión Social, Benjamín Ramírez, mejor conocido como Benji. Después Ignacio Ruiz, que nos dio todo el apoyo en el deceso. A Armando Báez y a Víctor Guzmán, que fueron unos grandes amigos para nosotros y toda mi familia.